En los deportes hablamos de paraciclismo, la selección Colombia viajará a Italia para intervenir en el mundial que se disputará desde el próximo 17 de este mes. En la delegación nacional que la integran nueve hombres y una dama se encuentra Álvaro Galvis, subcampeón mundial de los 3.000 metros persecución. Adriana Hernández habló con él. Álvaro Galvis no solo es el paraciclista más exitoso en la historia del país, también el más experimentado. Eventos internacionales, entre Copa Mundo, campeonatos mundiales, ya son casi 20 eventos. Campeonatos mundiales, unos 12 campeonatos, tanto en ruta como en pista. Ha obtenido dos títulos mundiales y dos subcampeonatos, pero solo hasta el año pasado consiguió su primer podio en la modalidad de pista. En 2016 regresa a Italia, país en el que debutó en citas orbitales en 2009. Sí, en el 2011 competimos en el mundial. Es un velódromo de 250 metros, en pista de madera, muy rápido, muy bonito. Está totalmente techado, tiene aire acondicionado y calefacción. Mientras muchos hablan de su retiro después de ocho años de carrera, el pedalista lo pospone hasta el próximo ciclo olímpico en 2020. Mientras tanto acumula medallas y algo más. Allá venden unas camisetas donde están todos los participantes, el nombre de cada participante, entonces nos gusta coleccionar ese tipo de cosas. El mundial en Italia será el último evento puntuable para Juegos Paralímpicos, en los que Galvis ya tiene el cupo y tres diplomas conseguidos en las justas de Londres.